Bienvenidos a la revolución del FMA, esto es EFL10. ¿Cómo están fanáticos de la revolución en las artes marciales mixtas? El EFLX quedó atrás, vamos con todo el EFL11 que es ahora el 8 de diciembre y estamos en un capítulo más de esto que llamamos EFL el Podcast, este lugar donde conoces a los grandes artistas marciales mixtos que brillaron, brillan y brillarán en el Open Fight Latam. Hablando de brillarán, justamente estoy con uno de ellos, uno de los primeros confirmados al EFL11, se trata de Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez del Caelocos, Cristian, gracias por estar acá, ¿cómo estás? Buenas tardes Carlos, muy bien, encantado de estar acá, de la invitación de ser parte del podcast de EFL, agradecido. Gracias a ti por accedernos a bien, sobre todo en esto que ya se acerca la pelea, falta poco tiempo, uno empieza a afinar más los detalles de la estrategia, ¿en qué van con eso? Mira, la estrategia siempre, uno marca una estrategia para lo que es la pelea y tú sabes que en 3 segundos te puede cambiar la estrategia, eso estamos claros, entonces nosotros estamos trabajando muchas variantes para ir a lo que somos firmes nosotros, a lo que estamos bien parados, pero estamos trabajando un poco... Ah, plan B, plan C, plan B... Exacto, 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 y más como un peleador como el que nos va a trabajar también dentro de la jaula. Claro, claro, viendo, hablando ya un poquito más de detalle de tus peleas, tú estás debutando ahora profesionalmente, sin embargo tienes mucho recorrido a nivel amateur por lo que le damos en el MMA. Exacto, sí, igual he peleado mucho, yo creo que me encanta pelear, digamos, porque es algo que me apasiona, me dicen vamos a pelear, vamos, falta un peleador, vamos, vamos. Yo creo que eso también fue lo que generó tanta sumada de peleas en sí en lo que va mi carrera. Claro, y bueno, mencionaba lo de tu debut, porque igual, digamos, tu rival, el Bobo Vidal, un connotado acá a nivel, digamos, Chile que también ha peleado afuera, tiene ya un recorrido a nivel profesional, ¿cómo lo toman eso? ¿qué te plantea a nivel...? No, estamos claros que es un peleador ya con su gran recorrido, respetable, ¿no? Pero, como dijo él, no me quita el sueño, así que vamos a ir con todo, con la misma garra charruda que yo, en las peleas mismas amateur, como en las luchas de jiu-jitsu, vamos a ir con la misma garra y más todavía. Así que, tiene 15 peleas, 16 peleas profesionales, tiene su recorrido, ya tiene su trayectoria, pero eso es un número de peleas. Lo que importa es la sangre que te va a correr en ese momento cuando se enfrenta. Claro, ya cuando están ahí uno a uno y no hay nadie más. Ahí no hay récord, ahí yo creo que está en sí la mente y el cuerpo de cada uno. Hablando de eso ya, en la pelea como tal, Cristian, ¿cómo defines tu estilo? Eres más de striking, yo sé que tienes un background de kickboxing, pero también tienes jiu-jitsu en tu arsenal. ¿Cómo te describirías? Yo me definiría mucho por el jiu-jitsu porque es algo que hago hace mucho y me dediqué más tiempo a eso. Pero el K-1 y el King Boxing también es como mi fuerte. Yo creo que uní a los dos y es como que tengo esa base de rongo. No es que uno me tire más para el otro. Si querés pelear arriba, peleamos arriba. Y si querés luchar abajo, luchamos abajo. Esta es una pelea que va en un peso pactado, 68 kilos, ¿cierto? ¿Cómo afecta eso a lo que están ustedes planteando? ¿Sueles pelear en, digamos, en el mague de 66, de 70? No, en sí igual siempre, nunca me costó cortar el peso. Entonces, nosotros tenemos una técnica de bajar el peso que no es del recorrido, de la preparación de la pelea, sino que un poquito más sobre el momento. Porque no me cuesta bajar peso, no me gusta cortar peso. Igual he peleado en 68, he peleado en 66, he peleado en 70, 74, 77, llegué a pelear en 79. En ese margen de, entonces, no nos afecta. Eso ya no es como lo que tenemos, nos preocupa. Digamos, no vas a plantear una estrategia por el peso, digamos. Tú ya vas con una estrategia por cómo quedas que se va a dar. Exacto. Justamente, es uno de los temas que se suele conversar, ¿no? Porque se suele pensar de que cuando uno, digamos, peleas en un peso más arriba, tiene beneficios como la fuerza, la potencia, pero que quita velocidad. Sí, pero, claro, yo creo que estamos en el mismo peso porque él anda en su 75, 75, 78, quizá un poquito más. La devolución del peso después que se hace el pesaje, él va a volver a caminar igual que siempre. Pero en este caso no me afecta. Oye, cuéntanos cómo te tomó esta confirmación, cómo recibiste la noticia de que iba a ser parte de lo de ese león. Sí, mira, para mí fue una notición porque en realidad me tomó como sorpresa porque no me lo esperaba. Veníamos de un llamado anterior que, bueno, íbamos a ir a Atacama Warriors y usted justo llegó la noticia de nuestro contrato para pelear en Open Fight. Bueno, se habló con el organizador de Atacama y nos dio el sí de que no hay problema, nos bajáramos, que en mi carrera estaba primero. Así que agradecido con el organizador de Atacama Warriors, el placer del norte. Qué bueno, qué bueno mencionarlo igual porque siempre hay, digamos, compromisos previos o compromisos que hay que guardarlos. En todo caso, en todo caso, tener, digamos, llamémosle la cordialidad o el profesionalismo de mencionarlo y de llegar a un acuerdo. Así que, no, pero fue increíble porque es una oportunidad que cualquiera quisiera que pasara por su carrera. Y en este caso, en mi caso, porque igual he caminado mucho por varios lados. Así que, yo mismo me he formado en mi carrera peleando, buscando oportunidades, porque tú cachai que uno mismo se tiene que buscar las oportunidades en sí. Se las tiene que ganar más que nada. Entonces, esta aporte, esta... Y aprovecharla. Aprovecharla, exacto. Aprovecharla como si fuera la última. Entonces, esta oportunidad, dalo por hecho que le vamos a sacar el fútbol fácil. Claro, y claro. Y justo hablando de eso, ya pensando en la pelea y el planteamiento y todo lo demás. Entonces, es un llamado que a ti te tomó entrenando o preparándote para pelear. Claro, ya, claro, exacto. Exacto. Ya me agarró con una preparación. Es que, en sí, yo creo que nosotros como equipo siempre estamos preparando. Todo lo que es rompecranios, siempre hay como un desafío en la semana. Entonces, nuestro control de entrenamiento siempre es el mismo. Así, al ritmo de pelear. Siempre tenemos ese ritmo. Y digamos, ya estamos, o están ustedes ya en un campamento previo a la pelea, ya falta poquito. ¿Va variando la intensidad? ¿Se hace más relajado, por así decirlo? ¿O van cubriendo detalles? ¿Cómo es esa parte? Sí, sí, claro. Claro, lo que es tema sparring se va bajando un poco el porcentaje. Pero, últimamente que yo he visto que ya los peleadores ya no trabajan en el sparring. Como peleadores profesionales estamos hablando de un nivel ya mayor. Y he visto mucho, documental y todo, que ya no trabajan en el sparring. Lo ven como ya como un último. Se trabajan mismo en el foco de la estrategia de la pelea. Pero nosotros, como queremos siempre tener una pelea, al menos a la semana, con alguien queremos pelear. Así que lo de sparring... Sí, y es un tema de harto debate, ¿cierto? Porque hay peleadores, conocidos incluso, Matt Holloway es uno de ellos, que dice que no le gusta hacer sparring. George Sampierre también decía que no era mucho hacer sparring y hay otros que están esparreando todos los días, ¿cierto? Y debe tener, digamos, al que ve de afuera, algunos de sus beneficios y sus contras cada uno de ellos, ¿cierto? Sí, pero yo creo que cada peleador trabaja al ritmo de cómo él se ve. Porque hay algo muy claro que nosotros peleamos con nosotros mismos, ¿cierto? En cada entrenamiento, en cada vez que nos subimos a la jaula, cada vez que nos subimos a la jaula, peleamos con nosotros. Entonces, el que tenemos que superar es a uno mismo. Entonces, yo creo que uno se va basando en el nivel del día anterior. Ser un poquito mejor que el día anterior. Eso que acabas de comentar tiene mucho que ver con una parte que también es importante, que es la mental, ¿no? ¿Cómo te sientes tú para llegar a esta pelea? ¿Estás ansioso? ¿Qué sientes de cara a tu debut profesional? Y en esta plataforma. Mira, me agarró con un hambre de victoria, de un hambre de pelear también, mucha hambre de lo que es marcial. Así que mi mente está enfocada al 100% a lo que vamos a ir, que es a pelear. O sea, como todos peleadores, yo creo que si vos no tenés esa chispa de nervio antes de la pelea o mismo antes de subirte a la jaula, yo creo que ya no te corren la sangre eso de peleador porque es como la chispa que todo peleador tiene. Y no puede perder. Canalizar positivamente. Y no puede perder porque es lo que lo define a uno. Y en ese sentido, ¿qué podrían esperar los fanáticos que van a verte ese día a pelear? ¿Qué pueden esperar de tu debut? Yo creo que les voy a dar un espectáculo. Con mucha garra, lo que es garra charrúa, porque yo creo que el uruguayo tiene mucha garra. Peleamos hasta con la cabeza. Es algo que es impresionante y que destaca mucho, yo creo, al uruguayo. Hablando ya de Uruguay, ¿cierto? El crecimiento de la MMA en Latinoamérica cada vez es mayor, ¿cierto? Se escucha más de MMA en lugares que antes no se escuchaba. Todos sabemos que comenzó en Brasil y después ha ido creciendo en algunas otras partes de Latinoamérica. ¿Cómo ves tú ese crecimiento en GTR en Uruguay? Mira, yo creo que en Uruguay ahora igual ha subido mucho lo que es la expectativa de lo que es la MMA. Porque, ¿qué pasa? Antes se comían mucho, se tomaban mucho la pastilla de lo que el MMA, hasta en la tele, que era hacer MMA. Pero no saben lo que era la base de que para poder llegar a hacer MMA. No es voy a voy a ver. Entonces, ahora yo creo que se formó más esa ideología de que para llegar a hacer MMA, tenés que tener la base de lo que es el jiu-jitsu, al menos kickboxing, boxeo, K1, el grappling, el wrestling. Tienes que prepararte de buena forma. Entonces, yo creo que allá ahora en Uruguay hay muchas academias que están apuntando a eso. Y el jiu-jitsu ha crecido bastante también, ¿cierto? En Uruguay. Sí, el jiu-jitsu ha crecido mucho allá en Uruguay. Al menos después que yo me fui, he escuchado mucho el jiu-jitsu, muchos alumnos míos, porque yo allá tengo una academia también, muchos alumnos míos que han podido encontrar lugares para seguir retomando el jiu-jitsu. Perfecto, perfecto. Oye, y hablando, digamos, eres uno de los, hay algunos extranjeros más, ¿cierto? En la cartelera. Eres el único uruguayo, vas a representar a tu bandera en este Open Fight 11. Sí, el único. Así que, ¿qué pueden esperar tus compatriotas también de eso? El único uruguayo, yo creo que ellos ya saben. Ya saben porque soy una persona loca, muy loca. Bueno, así el nombre también, pero yo creo que ya saben que voy a dar una guerra. Desde el día uno me están apoyando, siempre, siempre, siempre me están apoyando. Así que yo creo que ahí mi pueblo, Canelones, va a estar ahí presente, como lo ha estado hasta el día de hoy. Bueno, igual hay arte uruguay acá en Chile, así que es la oportunidad de que vayan a ese día, el 8 de diciembre, a alentar a un compatriota que seguramente lo va a hacer muy bien y lo va a dejar todo. Cristian, Open Fight Latin, ¿qué te parece el evento? ¿Cómo has visto el crecimiento de ustedes? Digamos, tu equipo ha participado allá en algunas sesiones anteriores. ¿Cómo es el evento? ¿Qué imagen te deja? No, mira, lo que es Chile, lo que es organización, yo creo que uno de los eventos más nombrados y prestigiosos que se ha visto a tan corto plazo, más que nada. Como han subido, han llegado tan alto en tan poco tiempo, pero al nivel de que haciendo, ¿cómo te puedo decir? Haciendo las cosas bien, se ve. Porque mucha gente, ¿cómo vas a ir a pelear a Open Fight? ¿Qué es para vos? ¿Cómo te sentiste? O que te llamaron de Open Fight. Entonces, eso da mucho que hablar de la organización de lo que es Open Fight, lo que ha logrado. Entonces, yo creo que tiene mucho prestigio aquí en lo que es Chile. Y como Cristian Rodríguez, ¿cuál es tu objetivo en la organización? ¿Cuál es tu objetivo en el Open Fight? Mi objetivo, como yo creo, como cualquier peleador, es llegar a un título. Primero, hacer una buena demostración para Open Fight, que vean que realmente tienen un peleador que sí vale la pena seguir en cada evento que sigan teniendo. Y llegar a la cima siempre. Llegar siempre a la cima con Open Fight. ¿Te ves campeón en 2025, 2026? Me veo campeón, me veo campeón. Entonces, ¿cómo te imaginas que va a ser ese domingo después de la pelea? ¿Te imaginas celebrando? ¿Dónde? ¿Cómo? Mira, yo creo que yendo a la feria, así te digo. El domingo yendo a la feria con mi pareja, pero... Todo roto, pero no, pero... Yo creo que va a ser una pelea entretenida. Entretenida. Y muy bonita, así que... Creo que cualquiera de los dos va a dar todo en esa pelea, como para que no levantarse el día domingo, así que... Claro. Recuerda que la pelea es domingo, por eso te preguntaba. Ah, verdad, día domingo. Sí, sí. No te vayamos a faltar un día. Sí, verdad, mira, casi que llegó el sábado. Iba a llegar súper preparado. Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso te preguntaba cómo te ves el domingo. Mira, tranquilo, porque... Obviamente, el día anterior, que ahora sabemos que el día sábado, el día anterior de la... Hay mucho que pensar, ya, mucho que plantearse, no de la forma de nervios, sino de la forma de... Ya, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. Seguir mirando las peleas de mi oponente, porque la he visto de la primera hasta la última, en cada detalle. Y yo creo que el día domingo voy a llegar, pero con el pensamiento siempre de ganar y positivo. Ya habíamos conversado del corte de peso, ¿cierto? Que para ustedes es un proceso que va hacia el final y que no es muy complicado, ¿cierto? ¿Cómo han sido tus últimos cortes de peso? Mira, mi último corte de peso fue de 10 kilos en la noche. Fue para la última pelea que gané el título. Perdón, si la última pelea que gané el título de K1, yo estaba en 80, tuve que bajar a 70. Me bajé 10 kilos, 9 kilos y medio en una noche. Fue difícil porque el otro día yo estaba muy débil. Pero por suerte pudimos ganar el segundo round por knockout y... Y ahí sí me comí todo. Ahí fue cuando se envolvieron los 80 kilos, pero yo creo que mi metabolismo me deja cortar peso rápidamente. Sin problema. Oye, ¿te imaginas ahora una victoria por knockout, una victoria por decisión o por sumisión? Porque el guichu también es parte de tu arsenal y de lo que más te gusta como me dijiste. ¿Cómo te imaginas ganando? Yo me imagino todas las imágenes posibles entre como knockout, sumisión o por punto. Yo creo que haciendo una pelea espectacular, cualquier resultado, siendo siempre el triunfo, sería para mí un placer. Sea por punto, sea por sumisión o sea por rolo. Como hablábamos hace un momento, aprovechando la oportunidad. Claro, sí. Lo que se ve, hay que... Exacto. Siempre dando un buen espectáculo, por supuesto. Claro, claro, claro. Bueno, hay muy buenas peleas ese día en el Open Fight, la TAM 11. La de ustedes es una de ellas, es una de las que digamos más se está llamando la atención, tanto por ti que debutas como por tu rival que como hablábamos hace un momento es un connotado. ¿Qué mensaje le puedes dejar a la gente, a tus fanáticos? Mira, yo podrías decirme que no se pueden perder en este evento tan... Yo creo que hay una cartera increíble como vos decís, pero esta pelea va a dar mucho que hablar porque un debutante con un peleador ya experimentado, ya como 15, 16 peleas, pueden esperar mucho del lado positivo del otro peleador, pero no se esperan lo que el peleador debutante va a traer ese día en la jaula. Así que no creo que se lo quieran perder. Claro. Amigos, ya están escuchando, entonces tienen que hacerle caso a Cristian Rodríguez Cariloco, está prometiendo un debut a lo grande, estoy seguro que el búho Vidal también puede estar atento a lo que él dice, ambos tienen seguramente su estrategia, así que estamos seguros que va a ser un peleón. Cristian, estamos llegando ya a la parte final de esta conversación, te quiero agradecer por el tiempo, estamos en la fase final y el entrenamiento, así que sé que el tiempo vale oro en esta parte, por favor, quiero que le dejes un mensaje. A tus fanáticos, a tu familia, a tus sponsors, a quien tú te quieras dirigir. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero que nada, mi sponsor por el apoyo que me han dado, lo que es Bucal Sport, Barbería Pantera Negra, Estilo BR que está en Uruguay que es de mi madre, Animal Dojo que es la escuela de mi alumno y agradecer más que nada, quiero darte mensaje, con tu permiso Carlos, a mi querida madre que desde el día uno hasta hoy, mañana he pasado en la que estoy acá gracias a ella, así te digo, porque me ha costado mucho y darle la gracia a mi madre que este logro de los dos y vamos a ir por esa pelea, vamos a ir por ese triunfo y por el momento. Bueno, un saludo, me hago un saludo a tu madre, a tu familia, que todo vaya bien este día, que gane el mejor, a mi me gusta decir esto porque, digamos, conozco a ambos, sé que los dos son buenos profesionales y en ese sentido, lo mejor que puede pasar es que gane quien realmente se lo merezca, ¿cierto? Y a la gente que está ahí, bueno, gracias por su atención, ya saben que el Open File Atán 11 se viene el 8 de diciembre que es domingo, así que estén atentos a eso y bueno, atentos también a este Offer El Podcast que se viene con todo y ya volvemos pronto con más Revolución de las Artes Marciales Mixtas. Bienvenidos a la revolución del FMA, esto es EFL10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!